Hola, soy la maestra Norma Fernanda Rivera Guerra, responsable del Área de Vinculación Regional de la Dije, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos de la importancia de la formación general universitaria. Antes de iniciar con el programa, les quiero compartir la fecha conmemorativa de esta semana. El 21 de agosto de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, donde se destaca que los estados tienen el deber de multiplicar sus esfuerzos para prevenir las desapariciones forzadas, buscar a las víctimas y aumentar la asistencia prestada a ellas y sus familiares. Iniciamos debates desde la academia. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Ruth Salgado Arroyo. Ella es responsable del Área de Coeducación, es maestra en Educación Superior y licenciada en Lingüística y Literatura por la UAB. Es docente y facilitadora de procesos académicos, administrativos y de investigación en ámbitos locales, nacionales e internacionales. Y bueno, pues este día nos reunimos para dialogar sobre la formación general universitaria en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia de género. Y pues para comenzar con este tema, me gustaría comenzar con una pregunta que es, bueno, pues ¿de qué trata este proyecto que pues actualmente estás trabajando de la introducción a la formación general universitaria? Ay, bueno, hay muchas cosas que decía al respecto. La formación general universitaria es un momento del diseño curricular y de la malla curricular, mejor dicho, de todas y de todos los estudiantes del nivel superior. Es una materia que se puede considerar como de tronco común, pero se llama formación general universitaria porque apunta junto con otras materias a que sea un espacio formal de formación ciudadana, de educación para la formación ciudadana, donde nuestras y nuestros estudiantes podrán conocer o tener una sensibilización para acercarse a temas que tienen que ver con la construcción de la identidad personal, pero también profesional y la reflexión de la identidad comunitaria o colectiva. También sobre cuestiones del medio ambiente y todas estas preocupaciones que tienen que ver con el calentamiento global. Y finalmente, en esta formación ciudadana, el tema de los derechos humanos y la igualdad de género, cómo lo requiere la ley. Entonces, una manera de ir bajando la ley general de educación superior con estas nuevas condicionantes que exige la ley y la política pública de educación superior en este espacio que se convirtió en una materia y que aborda todos estos temas. Ok. Bueno, mira, eso que comentas es súper interesante porque, bueno, pues finalmente cada institución educativa va asumiendo su propio proyecto y me parece que esta parte de mediante ya sea una materia, un curso o lo que cada institución determine, pues va a influir como en esta formación integral, por decirlo así, de alguna forma, en diferentes tópicos de la vida de la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, pues para eso creo que es importante también que definamos, ¿no? Yo sé que cada institución pueda tener su definición, pero más o menos en el contexto de la BOAP, ¿de qué va esta formación general universitaria? Es un eje transversal que está definido en el modelo universitario Minerva, que se publicó entre el 2006 y 2007, a partir de todo un proceso de consulta y de participación colectiva y pues tiene sus antecedentes en el tronco común universitario efectivamente a partir de una reforma curricular que se da en la década de los 90, como a principios de los 90 se da ese análisis de todo el mapa curricular y se reconoce que hay algunas asignaturas que se pueden ir complementando o se pueden ir incluso agrupando en un tronco común. Esas materias en ese momento no se llamaban transversales, solamente era pues el tronco común. La idea de la transversalidad es más de origen político, como de la ciencia política. Y pues bueno, estas materias en la BOAP, para darle respuesta a este análisis curricular, surge una materia que se llama Derechos Humanos, Globalización, Ecología, Computación e Inglés, que además tomemos en cuenta que se da este impulso, esta apertura en los años 90 a estos nuevos mercados, entonces era también muy importante que empezáramos a visualizarnos como estudiantes y profesionistas que podíamos utilizar de manera eficiente una herramienta tecnológica como la computadora y además pues pudiéramos llegar a ser bilingües. Entonces, esta formación ciudadana general, global, más el uso de una herramienta con posibilidades de comunicarnos en diferentes lenguas, pues bueno, generó el tronco común universitario y fue evolucionando también por las mismas necesidades de la universidad. En el año 2000, más o menos, pues esta modificación curricular se llamaba Profesiones 2000, que implicó que Globalización, Derechos Humanos y Medio Ambiente conformaran dos nuevas materias, que era Cultura y Ética Universitaria y Cultura y Ética y Práctica Profesional, más las otras, computación, inglés y alguna materia que cubriera con alguna condición específica de la disciplina o algún taller o algún área, algún taller como extracurricular que pudiera cumplir con la formación. Entonces, luego, después de esta revisión, es que se tiene que replantear nuevamente y surgen estos ejes transversales. En los años 90 ya se hablaba de ejes transversales, ya se hablaba de temas transversales y de la transversalidad educativa. Si bien es como de origen de una política o de políticas públicas transversales, en lo educativo son estos temas que no importa cuál es el origen, si hay un pensamiento de izquierda, derecha o de cualquier condición, es importante hablar, por ejemplo, de la necesidad universal del ejercicio, del cumplimiento de los derechos humanos, por ejemplo, o que no importa cuál es el origen de la reflexión, pero es importante el cuidado del medio ambiente. Entonces, o no importa el modo de producción que esté dominando, sino que es importante reflexionar el cuidado del medio ambiente, pero no solamente en el sentido romántico de, pues no sé, tener plantitas y cuidar las plantitas, sino como ir profesionalizando ese cuidado del medio ambiente desde una concepción más profesional, como por ejemplo, la ecología como disciplina científica inter y multidisciplinaria. Entonces, no solamente es la observación del medio, sino como un conjunto de saberes van a poder implementarse para, pues sí, cuidar el medio ambiente o conservarlo o hacer un tipo de reforestación o de reconstrucción de ese medio. Y, pues es muy importante porque eso permitió que un grupo de docentes se empezaran a capacitar en estos temas que no necesariamente son disciplinarios, sino que son multidisciplinarios y que eso permite que la discusión académica ya no solamente sea en la línea que la misma disciplina a veces restringe, sino que pudiera presentar otras perspectivas y que entonces esta transversalidad no solamente iniciara en estas materias, sino que se diera a lo largo de todo el currículum. No se logra en el 95, no se logra en el 2000, pero la intención a partir del modelo Minerva es que estos aprendizajes sí pudieran ir atravesando la malla curricular y pues ahora, como se está visualizando, es obligatorio, porque incluso la ley así lo pide, pero también los nuevos requerimientos y después de la pandemia que vivimos del 2020 al 2022, 2023, pues el requerimiento se ha replanteado, ¿no? Entonces, es muy importante también que nuestros estudiantes, la comunidad universitaria en general, replantee estos aspectos de la formación ciudadana para poder darle respuesta a un nuevo contexto. Claro, ¿no? Sí, eso que comentas es muy importante y de hecho sí, como comentas, desde los 90 se empieza a hablar de la transversalidad, precisamente en este tema de la política pública, ¿no? Que incluso en los temas de género es algo como bien interesante, porque anteriormente se hablaba de las políticas de igualdad y de algunas acciones afirmativas, pero después de la conferencia, la cuarta conferencia de Beijing, por ejemplo, es cuando se plantea este concepto de la transversalidad, bueno, en este caso, ¿no? La perspectiva de género en todas las áreas del gobierno, ¿no? Bueno, para ese momento. Entonces, este cambio, este paradigma, pues es bien interesante, porque es cierto, surge en términos políticos, en términos de una política y que cuando lo vemos para el ámbito educativo, pues vemos que se transforma en un montón de cosas, ¿no? Y esta parte, pues me llama mucho la atención lo que comentas, ¿no? De esta parte de la multidisciplinaridad, bueno, las diferentes disciplinas y que, bueno, tiene que ver también con una parte formativa, ¿no? Y que es eso, no nada más hacer como conciencia, sino realmente formarte en estos temas. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo cuáles son estos lineamientos que a lo mejor tú pudieras considerar que son importantes para eso, para lograr esa formación? O sea, que no nada más se quede en el contenido político, una buena voluntad o incluso parte de un discurso, ¿no? De algo que se tiene que implementar y que, pues, todo el estudiantado debe de tomar. O sea, ¿cómo realmente se llega a esta parte formativa? Así como lineamientos, sí se requiere de una discusión de un colegiado, porque pueden bajar de muchas maneras, como esa política y esos temas que están en la política pueden bajar de muchas maneras, ¿no? La primera, efectivamente, como temas. Entonces, que en los planes de estudio, en los programas de asignatura o en las agendas de los profesores y las profesoras, aparezcan esos temas. Puede ser que la asignatura sea de algún área disciplinaria muy restringida y muy específica y que, como parte de ese enfoque, se pueda hablar de cultura para la paz, se pueda hablar de derechos humanos, no desde la idea del currículum oculto, sino que sea parte de una reflexión. Entonces, dirán, bueno, en matemáticas, ¿cómo es posible que se pueda concretar? Concretar, ¿no? Johan Galton, que fue un teórico de la cultura de paz y que al mismo tiempo planteaba que había que teorizar sobre la violencia, él justamente era filósofo, sociólogo y matemático de formación. Entonces, él planteaba que era muy importante que desde la teoría de conjuntos se pudieran hacer este tipo de relaciones que se dan en los conjuntos para que se pudieran identificar cómo se puede dar la movilidad del conflicto para plantear la resolución, como para ir hacia la resolución. Pero se puede hacer un planteamiento muy abstracto, como suelen suceder en estas áreas, y también se pueden hacer estos planteamientos socializando o enfocándolo a la cultura de paz y especificando cómo se pueden dar estas combinatorias para que se identifiquen quiénes son los actores sociales, la problemática y las posibles condiciones para llegar a la resolución del conflicto o a la reconstrucción de determinada situación social, ya sea material, física o de desarrollo humano. Entonces, claro que pareciera que hay materias que no tienen que ver con estos temas, ¿no? Pero estas disciplinas también están atravesadas por la cuestión ética que indudablemente van a estar nutridas de lo que tiene que ver con derechos humanos o el desarrollo mismo de las personas. Sin embargo, bueno, se ha optado pues como a dejar a un lado los temas de tipo político porque no suena como que la disciplina tenga por qué tomar en cuenta estas reflexiones, pero sí es una necesidad. Ahora, en ciencias sociales o en humanidades es muchísimo más fácil verlo, ¿no? Que en ciencias químicas o en farmacia, es muchísimo más fácil porque son otros enfoques para poder llegar al análisis. Te lo planteo desde mi disciplina, desde la literatura, los derechos humanos pueden ser un marco de análisis. Entonces, ya no solamente es la semiótica o el análisis del discurso o la hermenéutica, sino que también los derechos humanos van generando un marco de análisis que se puede ir combinando con estas otras propuestas de análisis, ¿no? Entonces, o la psicología que también tiene, digamos, estas posibilidades que desde los derechos humanos los pacientes o las pacientes puedan ir empoderándose para poder tomar mejores decisiones en función de lo que en ese momento estén viviendo. Entonces, sí son una posibilidad para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan tener otras perspectivas de análisis y de resolución de problemas. Ese puede ser un lineamiento. Otro lineamiento puede ser exclusivamente teórico, ¿no? Ok. Cómo poder abordar ciertas reflexiones o generar ciertas reflexiones también. Bien, hay quien sugiere que solamente es importante tener los temas y que los temas tal cual bajen al plan de estudios. Otras personas dicen, no, es importante construir problemas, hacer planteamientos problemáticos para que se puedan abordar en las disciplinas. El aprendizaje basado en proyectos también genera una serie de condiciones para que se pueda abordar un problema que el mismo contexto esté dando. Entonces, hay diferentes estrategias pedagógicas que pueden utilizar los temas transversales o los ejes transversales para poder teorizar o resolver o incluso replantear ciertas epistemologías. Ah, ok. Mira, qué interesante. Entonces, en lineamientos hay muchos, puntos de partida hay muchos, pero como que el más fácil podría ser que se analice la política pública y se van bajando esos temas, ¿no? Ok. Sí, esa parte que, pues, mencionas, pues, sí, es súper interesante, ¿no? Porque decimos, pues, sí, como, por ejemplo, los temas de igualdad de género, derechos humanos, les sirve en esa parte de su formación y que, y, bueno, también mucho en su práctica, en su práctica profesional, en su desarrollo humano, por ejemplo, ¿no? De manera integral. Entonces, bueno, en esta parte ya nada más me gustaría que cerráramos, este, que nos pudieras compartir un poco cómo ha sido la incursión hoy día, actualmente, de estos temas, por ejemplo, de la igualdad de género en esta formación general universitaria. Como que, como se está diseñando la materia y como ya quedó en, tanto en la plataforma de Moodle como en el mismo programa de asignatura, se dividió en tres talleres y el taller que corresponde a lo que trabajamos en la DIGEL es Derechos Humanos e Igualdad de Género, con la intención de que ellas y ellos puedan conocer este marco normativo de derechos humanos, porque además desde el 95 fue una preocupación de la UAP, y si bien no era un eje transversal, yo le llamo prototransversal, estaba ahí el tema, no lograba hacer la transversalidad, pero se empezó a generar esa reflexión. Ahora sí se considera importante hacer la transversalidad. Quiero aclarar que la transversalidad puede ser en un mapa curricular, o puede ser en el presupuesto, o puede ser en la práctica institucional, en la gestión, y pues a eso apunta también el trabajo que se hace en la DIGEL. Pero entonces, ¿cómo quedó la materia? Bueno, por principio es importante hablar de derechos humanos reflexionales y reconocer que hay diferentes comunidades que tienen derecho a los derechos, que es el primer derecho que se tiene que concretar, y que cada grupo colectivo se puede identificar con los derechos humanos universales o con los específicos por las interseccionalidades que cada identidad represente. Y en un segundo momento, para la asignatura es importante hablar del reconocimiento de la violencia, de los modos y los tipos de violencia, porque si hablamos de derechos humanos y luego hablamos de estas violencias que vivimos todas y todos, que son un obstáculo para el desarrollo, entonces podemos empezar a problematizar y a reconocer qué tipos de violencia son los que estamos observando o viviendo, o que reconocemos para poder intervenir desde el análisis o desde nuestras profesiones y resolver el problema, o por lo menos que quedara puesto sobre la mesa para poder reflexionar de una mejor manera. Y finalmente, lo que nos interesa es que en esta construcción de la identidad universitaria se reconozca que la universidad tiene una diversidad de servicios, incluyendo el que nuestras y nuestros estudiantes conozcan el protocolo para la prevención y atención de la violencia de género y la discriminación que trabajamos en la DIJE junto con otras instancias y que se conozca el contenido del protocolo, cuál es la ruta de atención, cuáles son las instancias que van a acompañar a alguien para el reconocimiento de la violencia y poder presentar una queja y que se pueda resolver en algún momento. Y también, pues, que nuestras y nuestros estudiantes se comprometan con estos lineamientos y estos comportamientos éticos que están planteados en el protocolo para prevenir, pues, en su momento y si es conducente la sanción de acuerdo a los lineamientos del protocolo y que eso se trabaja directamente con la abogada general y también los compromisos que la misma comunidad tiene, ya sea los que vamos adquiriendo de manera individual como los que podemos compartir si es que conocemos a alguien que esté viviendo violencia y podemos apoyarle. Entonces, es importante, pues, que en estas materias que son de todas las licenciaturas, ellos y ellas conozcan a dónde acudir, cómo acudir y también apoyar a otras personas en caso de ser necesario. Ok, bueno, mira, qué interesante todo esto que nos comentas, porque es cierto, la formación general universitaria se va transformando y qué bueno que actualmente haya estas modificaciones y que se esté trabajando precisamente sobre estos temas de manera integral, pero ahora también con las leyes vigentes, incluso con la normativa que actualmente tiene la universidad. Entonces, bueno, pues, para ir cerrando, no sé si te gustaría compartirnos algo más ya para finalizar. Pues yo solo quiero agradecer, pues, en este trabajo académico al doctor Soto de la Dirección de Educación Superior, que fue con, bueno, el que coordina, es quien coordina estos trabajos y fue con quien yo trabajé hace unas semanas, a la maestra Mayra, a Alex, al maestro Alex, que está también en este, pues, en esta modalidad virtual trabajando en la plataforma, a la maestra Rosy Posadas de la Facultad de Electrónica y a la maestra Gaby Alcala, que ella es de Sustentabilidad, de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, porque se hizo un trabajo conjunto para que se lograra hacer esta asignatura y que, bueno, ahorita está, pues, ya se está implementando. Entonces, también invitar a los compañeros y compañeras del Colegiado de Formación General Universitaria a que vayan o nos echen una llamada al piso 7, a la DIJE, que vayan, que nos busquen, para que podamos resolver y trabajar algunas dudas en conjunto. De acuerdo, no, pues, muchas gracias, muchas gracias por toda esta información y, bueno, pues, así hemos llegado al final de esta entrevista en Debates desde la Academia a través de TVWAP. Agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan en esta transmisión. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalidad de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Les presentamos algunas de las actividades recientes. Este viernes 30 de agosto vamos a realizar la Jornada de Salud, Inclusión e Igualdad de Género en la Preparatoria de Tlatacuitepec en el Complejo Regional Nororiental. Entonces, bueno, pues, les invitamos y también que nos sigan a través de la página web de la DIJE, dije.wap.mx, en redes sociales, a través de Facebook, dije.wap.mx, y en Twitter, arroba dije.wap.mx, Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto.